Vos en tu casa con el mate y esta gente a mil por hora tratando de bajar los tiempos. Más carburando clasificación. Allí tenemos a los vehículos, a los primeros del TC que van a tomar contacto con la pista. Van saliendo, como vemos, por la calle de boxes. Allí tenemos entonces a las máquinas que van acercándose al lugar donde tendrán que, de alguna manera, verificar el estado de la pista y las condiciones. Estamos dentro del habitáculo del Toto Miguel Ángel Echegaray. Aún lentamente, ahí nos vemos desde afuera, doblando en la primera curva en la chicana. Va saliendo sobre la recta y vamos a tener la posibilidad entonces de ver, no solamente el estado de la pista desde afuera, luego de haber girado ante esa pista, sino también desde adentro del automóvil. Delante de él viene Rubén Salerno, quienes son los integrantes de este tercio. Están girando ya Salerno, el Pepe Larrode, Tadej, Redolfi, Minervino, Llanar, Del Bola, Vary, Ricky Joseph, Barrausi, el Toto Chegaray, Henry Martin, Alonso, Ricciardi, Rama, Juan Carlos Di Marco, Ariel Robiani y Gustavo Fontana. Recordamos que el récord en clasificación, con la pista, por lo supuesto, en óptimas condiciones, había sido para Fabián Acuña el año pasado, el 28 de mayo, con minuto 43.11. Veremos a qué registros pueden llegar los TC en este momento. Muy bien, ahí tenemos la referencia entonces en este sector. Ahí se dobla bastante bien, si bien está húmedo, podemos salir a Del Bo, ahí va doblando los automóviles. Ahí viene Rausi, dobla también en este momento Rama, va saliendo, podemos salir desde la horquilla. Se afirma bastante bien, a pesar de que ahí está bastante húmedo. Bueno, aquí hay un charquito sobre esta recta, después de la S, que hay posterior a la recta que viene del lago. Ahí viene, a ver, estamos sobre el auto del Toto Chegaray. Ahí pasa el charquito que decíamos. Vamos, a ver, después llega la horquilla. Viene, viene lento. Va a salir hacia la derecha, tomando la horquilla. Vemos cómo está la pista. Muy bien, vamos. Está golpeado el auto de Henry. Está golpeado el auto de Henry, sobre plena recta principal. A ver qué pasó. Ay, mirá cómo se le cruza el auto en plena recta a Henry Martin. Uy, qué palo se pegó. Terrible. Terrible el golpe sobre el costado izquierdo a la parte de la cola primero, después la trompa. Un golpe muy fuerte. Lo que le va a traer algún tipo de inconvenientes. Vamos a ver cómo quedó el casco después de ese golpe. Pero vamos a boxes. Nos llamaba la atención que veíamos el auto del Tavo Berna en este tercio y no correspondía. ¿Por qué el equipo lo dispuso de esta manera, Hugo Cuervo? ¿Qué tal? No, lo que ocurrió es que como tenemos los tres autos en el primer tercio y teníamos los juegos de gomas bastante acotados, pensando que Alejandro Chonir iba a estar en otro tercio, no teníamos 24 gomas de agua armada, porque obviamente queremos preservar las gomas nuevas para el día de mañana por si llueve. Hicimos el pedido como correspondía al comisario deportivo y con muy buen tino accedió a que saquen el otro tercio por ese motivo. Está despejada la duda. Muchas gracias, como siempre. Gracias, chao. Hasta luego. Muy bien. A ver si lo buscamos a Henry, que ahí bajó de su automóvil. Enseguida seguramente va a estar con Javier Delerroce directamente desde el sector de boxes. Insisto, como vimos, un golpe muy fuerte. Cuando hay otro auto detenido allí, sobre la recta, van entrando las máquinas al sector de boxes. Vamos otra vez a boxes, sí. Henry, recién veíamos la imagen, es un golpe bastante fuerte acá sobre la recta principal. Sí, se puso todo de costado el auto. Pensé que zafamos, pero cuando volvió para el otro lado, pegó duro contra el paredón. ¿Te sorprende alguna actitud del auto o algún charco sobre el circuito? Sí, obviamente, porque ni lo había acelerado el auto. ¿Estás bien? ¿Vos no te golpeaste? Todo bien, el auto muy roto. ¿Tuvo acompañante también? Todo bien, todo bien. Gracias, ¿eh? Aquí están los autos transitando esta zona. Vamos a ir dándoles a conocer a todos ustedes los tiempos que van desarrollando los autos con este tipo de pista. Para ir viendo en este primer tercio, que es lo que sucede cuando lo veíamos al Chaira Redolfi, ahora Gustavo Tadei. ¿Cómo están hasta ahora, Daniel? Hasta ahora, 2 minutos 0.323 para Carlos Arrauzi. El más rápido hasta el momento. Segundo está la Roudé. A 1.22, tercero Mariano Llanar. A 1.99, el cuarto es el Tavo Berna. El último ganador aquí. A 2 segundos, 40 centésimas de Arrauzi. Luego Salerno, Redolfi, Ricciardi, Fontana, Robiani, Rama, Di Marco, Minervino, Del Boi, Tadei. Los que pudieron, solamente 14 autos, los que pudieron cumplimentar una vuelta con los despistes que han habido hasta el momento. Muy bien. Si bien los limpia-parabrisas están funcionando, me parece que no está lloviendo por ahora. Pero claro, el agüita que va saliendo del auto de adelante, lo mismo que los charcos que van agarrando, obliga muchas veces a llevar el limpia-parabrisas funcionando. A ver, llueve ahora, Javier. Levemente, pero sí, está lloviendo. Bueno, hay algunos trabajos en la zona de boxes. Patita, disculpame un minuto nada más. ¿Alcanzaste a sacar alguna referencia en este poco tiempo que tuviste para estar en la pista, Luis? No, el auto va bien, la verdad que va bárbaro. Y bueno, llegamos a la horquilla y erramos un cambio y nos pasó la cola y no lo paramos más. Pero va muy bien el auto. Definime cómo está el circuito, en condiciones de transitabilidad, Luis. No, el circuito está muy mojado, pero se puede hacer rápido el curvón. Bien, tenemos agua en la salida de Ascari bastante, que es un lugar peligroso, pero lo demás está bien. Te dejo trabajar. Hasta luego. Minervino. Muy bien, de acuerdo. Ahí volvemos a la pista con Arrausi, que está saliendo del curvón. ¡Uy, mirá cómo se va! Se va de costado el auto de Ricciardi. Ahí está sacándolo. Por suerte no hubo inconveniente, lo pudo sacar sin inconvenientes en la chicana, posterior a la recta principal. Ahí está el bajito Ollanart, que también sale de este sector. Ahí está Dimarco. Transita la zona con bastante agua. Echa aire a Redolfi. Rama, con este Torino. Ahora el Tabo Verna. Todo llegando a la horquilla. Ahí tenemos una repetición del auto de Ricciardi. Cuando se pone de costado. Se le va, se le va de costado. Evidentemente, no pasó más que esto. El auto pudo salir sin inconvenientes de esta situación. El auto como que solito, de alguna manera, se enderezó para poder seguir su marcha. Ahí está Arrausi. Detrás viene Ricci Joseph. Esto es en la entrada a la recta principal, donde van dejando la estela de agua. Los automóviles que siguen girando en este entrenamiento del TC. ¿Hay algún cambio, Daniel, o no? No, en las posiciones de adelante no. El mejor registro sigue siendo de Carlos Arrausi. Con 2.03.23, justamente Arrausi. Lo vemos transitando ahora por el ciervo. Saliendo rumbo al Curbón Saloto. Uno de los lugares más comprometidos. Por lo menos lo que se estuvo trabajando en la semana. Para tratar de solucionar los problemas que había en la parte externa de este Curbón. Trabajando en las medidas de seguridad y en la tierra arada. Vamos a boxes. Bueno, mire, está Ángel Guerra, que estuvo probando eventualmente este auto en La Plata. En el box de Tito Urreta Vizcaya. A ver, permiso. Vasco. Tito. Bueno, fueron a buscar la gorra. Vasco, discúlpame. Ganaste dos veces este año. Esta condición climática en pareja los hace trabajar un poco más a los pilotos. ¿Qué decimos? No, yo creo que, bueno, esto es parejo para todos. En el caso nuestro se hizo una suspensión nueva para esta carrera que no alcanzamos a probar mucho. Y si mañana... Hoy vamos a salir a un entrenamiento que va a ser un poco light porque no sirve de mucho. ¿Hay que cuidar más el auto o querer sacar bien las conclusiones de lo que hace con esta condición climática? Yo creo que hay que tratar a salir a cuidar el auto y ver, en cierto modo, qué es lo que hace el auto y dejarlo de la mejor manera. Porque mañana puede llegarse a dar... Lo más probable es que siga igual, pero puede darse el caso de que esté todo cambiado. Y ahí sí que no vamos a tener mucha experiencia. Pero bueno, con este equipo la primera vez que venimos a Buenos Aires. Muchas notaciones no tenemos anteriores. Y esperemos que salga todo bien. Chau, Tito, hasta mañana. Chau, chau. Urreta Vizcaya. Hasta el momento el Torino es el más rápido, Daniel. Sí, el de Oscar Rama. Dos minutos, dos segundos, cuarenta y tres centésimas. El tiempo para el Toro de Oscar Rama. A quien vemos transitar ahora es el ciervo complicado. Viene muy rápido tratando de salir de ese sector. Ahora, otra vez, volvió a ser el más rápido a Rauzi. Cuando pasó por la recta principal, dos minutos, cero, dos, cero, ocho. Pero para Rauzi lo dejó a treinta y cuatro centésimos a Rama y a setenta y tres al Tavo Verna. Muy bien, hasta ahora así están las cosas. Hasta ahora los tiempos de este entrenamiento nos van dando una referencia, por lo menos en principio, de cómo están los autos pensando en una pista así para mañana. Ahí viene el Toto Chegará y muy empañado el vidrio. Se ve muy poco, viene bien complicado. El Toto ahí habría que haberle colocado algún tipo de líquido para evitar ese tipo de inconveniente. Lo vemos al Toto. Al Toto Chegará y que, como insistimos, se ve muy poco, ya que tiene totalmente empañado el parabrisas del lado de él y de su acompañante. Vamos a boxes. ¿Te acordás cuando ganaste el campeonato con una condición climática bastante parecida acá en Buenos Aires? ¿Cómo no me acordás? Es de lo único que vivo, de recuerdo últimamente. Claro, el auto está bastante liviano comparado con otros. ¿Es como para buscar el resultado que se ha negado a lo largo de este año acá en este circuito? Primero, el auto está en una condición óptima. Primero, por lo que viene haciendo en las carreras. Segundo, porque Buenos Aires nos cae muy bien, nos gusta. Y creíamos que ante tantos autos pesados como hay hoy en día, nosotros teníamos una posibilidad grande de funcionar. Esto, evidentemente, cambia toda la expectativa que uno tenía. Bien, están girando en 2-0-2 más o menos los de adelante. ¿En cuánto terminan hoy, arriesgá? Hoy, el día de hoy. Quizás se mejore un poco, en 1-59, 58 pico, 59. Después la seguimos, ¿eh? Chao. Lalo Ramos. Muy bien, lo dejamos ahí tomando mate. A Lalo Ramos esperando su tercio. Uy, mirá, se va, se va, se fue, se fue. Venía muy rápido, demasiado. Oscar Rama, bueno, tienen la suerte los muchachos que hacen un dibujito, pero salen derecho y ahí va Oscar Rama volviendo. Ahí está el Toto Chegaray. A ver, Robiani. Robiani que viene de costado, se le pone para un lado, para el otro. Va por el pasto. Y va a poder seguir sin inconvenientes cuando allí Gustavo Fontana hace lo propio. Varios trompos aquí en esta zona de La Chicana. Justamente Fontana había sido el tercero, por lo menos logrado el mejor tercer tiempo, hasta el momento con el 2 a 44 centésima de Arrauz. ¿Sí, Javier? A ver, se hace bajo rápidamente Redolfi. Y Chaira, no seguís girando, ¿por qué? Porque no veo afuera, entonces no se puede girar si no ves. O sea, porque está tu vidrio empañado. Empaña todo y no veo dónde voy, entonces no, no se puede girar si no. Bárbaro, el testimonio de Hugo Redolfi. Siempre se baja enojado el Chaira. Qué bárbaro. Bueno, ahí está ahora girando otra vez después de haber tenido una salida de pista Patita Minervino. Ya tenemos a Ricciardi también transitando esta zona. Raviene que se va a boxes. Ahí está Tadei llegando a la horquilla. La condición de pista sigue siendo complicada. Si es que sigue lloviendo, esto nos lo va a corroborar enseguida Javier del Roce desde Boxes. Evidentemente no podemos esperar ni pensar que hoy pueda mejorar este estado. Ahí están bajando la bandera a este tercio. A ver, Javier, confirmame si llueve o no ahora. Sí, sí, ahí está mostrando Marcelito Suárez. Fíjese, en este momento, ¿de qué forma está lloviendo acá en Buenos Aires? Bueno, de acuerdo, no muy intensamente como habías hecho referencia, pero de cualquier manera vuelve a mojarse la pista. Terminó entonces, vamos inmediatamente con las posiciones hasta ahora de este entrenamiento. A Rausi fue el más veloz con 2 minutos 0.2, 0.8. Segundo quedó Oscar Rama a 34 centésimas. Tercero Fontana a 44, cuarto Larro Udé a 50 centésimas. Quedó quinto Berna a 73, sexto del Bo, séptimo Ricciardi, octavo Minervino, noveno Redolfi, décimo Robiani, ahora quedó noveno el Toto Echegaray, porque acaba de pasar recién, que lo estamos viendo desde adentro. Décimo Redolfi, décimo Robiani, décimo segundo Tadei, décimo tercero Llanar, décimo cuarto Joseph, décimo quinto quedó Rubén Salerno, y décimo sexto Juan Carlos Di Marco. Muy bien, hasta ahora entonces, primer tercio completado del TC. Enseguida volvemos con el segundo. Gracias. Médicos, siempre junto a los fanáticos del deporte. Esta misma agua es Villavicencio, la que le devuelve a tu cuerpo los minerales esenciales que necesita para seguir adelante. Villavicencio, porque tu vida necesita minerales. Ella tiene un secreto. Ellos tienen a su hija. Y una palabra, solo en cines. Un poquito de música. Casualmente, con la nena compramos unos facetas, pero ya no los escuchamos. Déjeme, déjeme ver. ¿Te hace falta un auto? Ahora tenés el Fiat Palio Yant desde 8.950 pesos. Pasá por un concesionario Fiat y elegí tu cero kilómetro. Vení y sumate a la travesía Eje 3. Cargando 12 pesos, podés ganar lo que siempre imaginás. Una de las cuatro ondas HRB Full. Cuatriciclos, mortos y semirríquidos. Además, cargando SP 97, hay 300.000 premios instantáneos. Sí, sumate. Y ganá con Eje 3. Tu familia también es una empresa. Para hacerla crecer, confía en el banco que no sabe de empresas y ofrece las mejores inversiones para tu familia. Banco Sudameris. Juntos, generamos resultados. ¿Querés sentir lo que es adrenalina pura? Más carburando clasificación. Está en pista el segundo tercio. Ya están tomando contacto con el escenario y mientras tanto les vamos a decir quiénes son. Fabián Hermoso, Facundo Gilbisela, Néstor Riva, Marcelo Lamana, Armando Ciancaglini, Sergio Delo, Javier Balsano, Carlos Loaces, Roberto Videle, Mario Gómez, Juan Carlos López, Ernesto Gonela, Gustavo Mancuso, Javier Azar, Rubén García Bayón, Maximiliano Fernández y Carly Cura. Vamos a boxe, Javier. A Raúl, si hoy demostraste bajo el agua que no es casualidad el desarrollo del auto y que vienen apareciendo permanentemente delante. Sí, la verdad que sí. Bueno, pudimos tener un auto muy bueno porque no habíamos probado después de la carrera de La Plata, pero bueno, creo que justo el equipo hizo un trabajo muy bueno como para tener el auto adelante. ¿En qué auto desarrollan? ¿En el tuyo o en el de José Luis? No, se van haciendo las cosas paralelas en los dos autos. A veces, bueno, por cuestión de tiempo se hace en un auto y si anda bien se le pasa al otro, pero las cosas se hacen para los autos iguales. ¿Quién es el responsable a partir de este momento del equipo en la atención del chasis? Bueno, está siendo Fino Gliemo, que está atendiendo junto a Beto Busto. Son los dos chicos integrantes del equipo que están en la parte del chasis. Y bueno, igualmente a todo el equipo, todos los chicos, la verdad que trabajan muchísimo. Igualmente a toda la familia de Inciesa para tener los autos donde están. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Un saludo muy grande a la gente de allí, de Electro Star, Confesiones Serrano, Filtre y toda la gente que nos da una mano. Un agradecimiento muy grande. Allí lo tenemos a Nelson Guidi, que va avanzando sobre la recta, funcionando a fondo en limpia parabrisas. Hasta el momento del grupo... ¡Uy, mirá cómo se pegó! Sergio Aló se pegó contra las gomas, un golpe muy fuerte. También quedó de costado este auto con el que vuelve, y ahí se golpeó también evidentemente contra las gomas. Fabián Hermoso, que está regresando al TC. Ha quedado el auto detenido allí, a ver si sale... Ahí está saliendo golpeado en el costado, como podemos apreciar. Mirá, fíjate, ahí se va lo... ¡Qué palo! ¡Qué palo tremendo! A ver, Fabián. Ahí va, de costado, hacia las gomas. Ahí está el golpe. Golpes fuertes, evidentemente, de los muchachos que quieren andar más rápido de lo que se puede en esta pista. Están ingresando al sector de boxes. Vamos allí, sí. No sé qué conclusión sacaste, pero que te mojaste bastante dentro del auto, seguro, Bernal. No, no sé si vamos porque entra agua por las puertas, pero contentos porque el auto anduvo muy bien. Nos adaptamos rápido al agua y esperemos mañana, bueno, tanto con un piso como el otro, hacer una buena carrera y tratar de ir para adelante. Me decías hoy temprano que venías con un empujón anímico bárbaro porque ganaste las dos últimas en Buenos Aires. ¿Y esto cambia un poco la esperanza del piloto que esté lloviendo, que el clima condiciona un poco o no, Bernal? Y a uno nos convendría correr con piso seco porque la puesta a punto de los autos, más que no se pudo probar ni nada, a nadie tiene una buena puesta a punto. O sea, convendría correr con el seco y, bueno, si corre con piso húmedo habría que, bueno, embocarla con la puesta a punto y tratar de ir para adelante, ¿no? Chao, Gustavo, hasta mañana. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de nuestro tour, de Calovisión, de PCN, de Calovisión, de Comahue, del sitio de Keo, de Canzaco, Fematec, de Sicafleg y a, bueno, a Hugo Cuervo, a Johnny y a Julio Gutiérrez. Ahí estamos, nuevamente con este entrenamiento, ahí va Cian Caglini doblando en la S, ahí va hacia la Chicana, vamos a ver cómo la hace, toca el charco que hay en la parte interna, ustedes lo pueden apreciar. Ya está ingresando y saliendo de este lugar sin inconvenientes como el resto de las máquinas, este es Juan Carlos López, la recta para estos vehículos, hasta el momento, insistimos, no hay cambios en los primeros lugares, por lo menos en los tiempos logrados hasta ahora. Sí, Arrauzi sigue con 2 minutos, 2 segundos, 0-8, con lo mejor se ubica a segundo, Sergio Aló, antes de la piña, justo había logrado ese registro, quedando a 26 centésimas de Carlos Arrauzi, tercero está Oscar Rama, cuarto Gustavo Fontana, quinto Larrode, sexto Berna, séptimo del Vox, Tau Risiardi, noveno Minervino y décimo el Toto Chigaray, cuando vemos ahora a Claudia Alonso. Efectivamente, que se había girado en el tercio anterior, está girando nuevamente ahora, antes había tenido una salida de pista o un inconveniente y pidió salir nuevamente ahora. Las máquinas que entonces van completando ese tercio y nos vamos a boxe. Sergio, recién veíamos el despiste con tu auto, ¿qué fue lo que pasa acá en el momento de frenar? No, yo no sé si alcanza a apreciar bien, pero bueno, después cuando nos bajamos del auto vimos una goma destalonada, no sé si fue en el golpe o fue anterior, pero bueno, me sorprendió el auto, primero la de trompa, se le pone de costado y bueno, fuimos hasta las cubiertas. Amargura, impotencia por no resolver ese inconveniente. Sí, no, bien, porque bueno, igualmente la vuelta anterior se había hecho un buen tiempo, estábamos segundo hasta ahora, no sé ahora si van a seguir bajando. Pero bueno, lamentablemente rompimos un poco el auto que va a haber que repararlo para mañana. Chao, hasta mañana. Chao, gracias a vos, un saludo. Para toda la gente que hace posible estemos acá, Rodolfo y Meilo, Johnny Beniti y bueno, a todos los más pisiantes, gracias. Muy bien, cuando lo tenemos a Carly Cura doblando aquí en la zona de Lorquillas y Daniel. Y el que mejora el tiempo es Javier Azar ahora, que lo desplaza Sergio Aló del segundo lugar. Javier Azar queda con 2 minutos 02.25 a 17 centésimas del mejor registro que sigue en poder de Carlos Arrauzi. Ahí lo tenemos a Javier Azar que va doblando rápido, rápido va doblando en el Curbón Saloto, a pesar del agua que hay por allí. Vamos a ver cómo sale, ahí viene la salida, se mueve mucho de trompa y de cola el auto, a pesar de todo sigue andando rápido. Y salió bastante bien, peleando el auto, tratando de llevarlo parejito. Y ahí va entonces manteniendo este segundo lugar hasta el momento de los tiempos realizados con esta pista muy complicada. Allí va avanzando García Bayón con este 2, cuando otro que se va, Videle. Que ha quedado allí contra los neumáticos, pero me parece que de ahí va a poder salir sin inconvenientes. Ahí estamos otra vez con Azar. Allí viene bien Azar, muy bien, llevándolo el auto, fíjese. Sacando la cola, haciendo el rape controlado sobre el agua, transitando muy bien todos los sectores, muy rápido y en el límite, verdaderamente en el límite. Ahí está el negro Azar que va doblando aquí en la horquilla. Ahora ya va saliendo, a ver qué tiempo hace, vamos a ver. Siempre estamos en los entrenamientos, allí va pasando Javier Azar que pasa a ser el más rápido. Buen registro de Javier Azar, 2 minutos, 1 segundo 51 centésimas. Le sacó más de medio segundo ahora a Carlos Arrauzi. Tercero queda Sergio Ló, cuarto Rama y quinto Gustavo Fontana. Muy bien, lo vimos andar en realidad muy rápido en todos los sectores. Y este es el cierre de una vuelta muy rápida, como vimos, colocarse en esta excelente posición. Cuando Riva también venía complicado y ahí tenemos el auto de Videle. Ahí que golpeaba contra las gomas y quedaba por allí. Cuando este es el auto de La Mana, ahora integrando el equipo nuevamente de Alifraco. Allí va Maximiliano Fernández y este es Juan Carlos López que se va a la leca. En este momento están bajando la bandera. Está terminando el tercio. Vamos a completarlo, Daniel. Ahí cuando están pasando justamente estos autos, a ver si pueden mejorar o no. Javier Azar se queda con lo mejor. Dos minutos, 0-1-51. Segundo Arrauzi, 57. Tercero Ló a 83. Cuarto Rama, 92. Quinto Fontana, sexto Larrodez, séptimo Berna, octavo Del Bó, noveno Ricciardi y décimo Facundo Gilbisela. Nosotros hacemos una pausa y entramos en la parte final de los entrenamientos. Hoy sin clasificación aquí debido al piso, a las condiciones del piso. Solamente entonces entrenamiento, como ya hemos dicho, cuando vemos alguno de los golpes más fuertes. El caso de Aló, el caso también de Fabián Hermoso. Y hacemos la pausa y volvemos. Ya está todo preparado para que comience el mejor boxeo en vivo. Y vos no te podés mover. Podés elegir cualquier color, pero una sola pintura. Duralba, protección total en exteriores. Así que está celoso de su hija. Siente que se la devoran con los ojos. Y bueno. Se va por la exuberancia del chocolate y la suavidad de la crema. La copa sin dores es irresistible. Y ahora también sabor vainilla. ¡Probala! Malboro tiene pies convertibles rojos con los gastos pagos por un año. Convertí tus paquetes de Malboro en uno de los 10 convertibles rojos. Uno puede ser tuyo. El fumar es perjudicial para la salud. Nuevo Citroën Saxo Diesel. Cinco puertas. Dirección asistida. Aire acondicionado. En octubre a sólo 12.990 pesos. Nuevo Citroën Saxo Diesel. Pasala bien. Esta misma agua es Villa Vicencio. La que le devuelve a tu cuerpo los minerales esenciales que necesita para seguir adelante. Villa Vicencio. Porque tu vida necesita minerales. Branca. Único. Como la gente que lo toma. Tenemos tu hija. Padre. Tienes un paciente. Tiene un número. Necesito ese número. No piense. Pájela. Necesito a ti para ayudarme. Michael Douglas. ¿Quieres lo que quieren? ¿Qué es? Ni una palabra. Nunca te digo. ¿Alguien de ti? No solo en cines. Vos en tu casa con el mate. Y esta gente a mil por hora tratando de bajar los tiempos. Más carburando clasificación. Por la calle de boxe ya va avanzando Marquitos Di Palma. Allá vemos que aparece detrás del público la máquina de Tito Urreta Vizcaya. Van a iniciarse los últimos entrenamientos. El último tercio. Detrás viene Cristian Ledesma. Poquito a poquito vienen avanzando todos los pilotos. Ahí estamos viéndolo a Cristian justamente manejando. Y nosotros vamos con el detalle de quiénes son los que van a participar de este último tercio. A partir de ahora Cristian Ledesma con los motores de Jorge Pedersoli. También lo utilizará durante todo el año próximo. En este grupo están Guillermo Hortelli, El Gurí Martínez, Tito Besone, Marco Di Palma, Altavo Berna, Fabiana Acuña, Alpichi Iglesias, José Luis Di Palma, Lalo Ramos, Diego Aventura. Martín, Tito Urreta Vizcaya, Julio Catalán Magni, Cristian Ledesma, Raúl Cinelli, Alejandro Chonero, Claudio Viseglia, Sergio Guarnacia y El Pato Di Palma. Muy bien, estamos mirando hacia adelante en el auto de Cristian Ledesma. Lentamente vienen los autos todavía. Vamos a boxe. Toto, ¿con la misma incertidumbre o un poco menos que antes de salir a pista de los resultados que tenés de tu auto? Ahora por lo menos ya sabemos que el auto lo podemos mejorar bastante. Pero bueno, hay que ver mañana a ver si nos toca con seco o con mojado. Bien, todavía no se ha tocado ninguna configuración del auto. Sí veo que cambiaste el parabrisa del auto con un desempañador. Sí, cambiamos, pusimos un parabrisa que tiene un desempañador incorporado. Nada más que eso, Toto, esperar hasta mañana en tu caso. Sí, hay que esperar hasta mañana y ver qué es lo que pasa con el tiempo. De acuerdo a eso, con rapidez, decidir el auto. Allí lo tenemos a Lalo Ramos lanzado sobre la recta que lleva la chicana de Ascari. Ahí está llegando, vamos a ver cómo entra. Ahí viene pegadito, por arriba del piano como vimos. La rueda derecha, la delante y la trasera. Ahí está la cámara ubicada que enfoca desde la toma dinámica hacia el automóvil. Una nueva imagen. La ubicación de esta cámara sobre el auto de Lalo Ramos. Que está llegando aquí a la horquilla en este momento. Cuando hay un cambio en la primera posición, Daniel. José Luis Di Palma para confirmar lo que está haciendo el equipo JC. El José Di Palma logra el mejor registro. Dos minutos, cero uno, cuarenta y tres centésimas para el de Arrecife. Lo dejó segundo a Javier Azar a siete centésimas. Tercero a Rauzi a sesenta y cinco centésimas. Cuarto está luego, quinto Rama, sexto Fontana, séptimo Larro Ude, octavo Berna, noveno Gil Bicela y décimo Del Bo. El único que se ubicó entre los de adelante hasta ahora es el José. Luego aparece recién Marquitos Di Palma en el décimo segundo lugar. Ahí va Alejandro Locho Nero. Y ahí viene justamente José Luis Di Palma que ha concretado hasta el momento el mejor tiempo. Pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar tanto José como el resto de los pilotos que integran este tercio. A ver hasta dónde pueden alcanzar con estos tiempos. Besone que toma en contacto con la recta. Ahí está pasando, queda segundo Besone. Se ubica segundo Besone con el Doge. Dos cero uno, cuarenta y tres para Besone. Había mejorado antes José Luis Di Palma. Dos minutos, ochenta y cuatro centésimas. El tiempo de José Luis ahora quedó a más de medio segundo. Tito Besone a cincuenta y ocho centésimas. Tercero azar, cuarto. Ahora está Sergio Guarnacia a uno, veintitrés. Quedó quinto a Raus y sexto a los. Séptimo, Rama, octavo Fontana, noveno Larro D, décimo Berna. Luego Gil Bicela, Urreta Vizcaya. El pato Di Palma del Bo y Ricciardi en los quince primeros lugares. Ahí va Marcos. Ahí está, está segundo. Segundo Marcos Di Palma. Ahora van tratando de avanzar los muchachos. Mirá, uy, se va a pegar, se va a pegar. Uy, cómo se pegó Urreta. ¿Usted se acuerda lo que dijo Urreta hace un rato? Hace un rato, si encontramos esa nota, sería para pasarla de nuevo. Dijo, voy a andar tranquilo. No es para romper el auto. Voy a tratar de solamente andar un ratito. No quiero golpear el auto. Mirá vos. Cuando ahí se queda Marcos, parado también. No debe haber parado para ver cómo estaba Urreta. Exactamente. Paró nada más que para ver si no había problema. Bueno, ahí está Urreta en el mismo lugar prácticamente donde se fue el auto de Aló. Ahí quedó Tito Urreta Vizcaya. Una lástima. Porque los muchachos, cuando se suben al auto de carrera. Mirá, Lalo Ramos tocando la parte externa. Está volviendo. Decía, cuando se suben al auto y se ponen detrás del volante, se olvidan de todo lo que dijeron. A ver, ahí venía. Mirá cómo viene. Chau. Se fue la cola. Agarró una rueda que había ahí suelta. Ahí lo vemos de otro ángulo y el golpe fuerte. Aunque no tanto como en el auto de Oscar Aló. Perdón, de Sergio Aló. Estaba hablando del papá. Allí está Tito Urreta Vizcaya bajando del auto. Entonces, sí, Daniel, ¿qué decías? Antes de ir a boxes, tenemos que decir que se ubicó segundo ahora el clasificador Catalán Magni. Con 2, 0, 1, 0, 5. A 20 centésimas el tiempo de José Luis. Tercero quedaba Marquitos. Cuarto ahora queda Guillermo Ortelli. Ubicado, quinto Besone. Sexto Azar. Séptimo Guarnassi. Octavo Arrauzi. Noveno Aló. Y décimo Oscar Rama. Vamos a boxe. Javier, como 9 de julio es un par de años. Te bajás del auto siendo el primero. Aunque en este momento estás sexto. Bueno, bueno. Igualmente creo que la condición de pista empieza a mejorar. Yo estoy muy contento porque el auto pegó un salto grande porque estaba andando mal. Y bueno, por suerte nos ayudó Dimeglio con el auto y el auto funciona muy bien. Y creo que, lástima que esto no sirve para mañana, pero creo que tengo un muy buen auto para esta condición de pista. Bárbaro, mañana la seguimos, ¿eh? Cómo no. Allí lo tenemos a Curi Martínez. Ahora para completar una vuelta. Vamos a ver. Allí está saliendo. Aquí hay mucha agua. Ahora sí, toma contacto con la recta principal. Todavía Martínez está 48. Tiene que mejorar. Y nada menos. Mejora hasta el punto de ser el número uno hasta ahora. Dos minutos, 27 centésimas. El tiempo del Gurí Martínez. Se queda con lo mejor hasta ahora. Desplazándolo al José Di Palma. Le sacó más de medio segundo. 57 centésimas a José Luis. Quedó tercero, Catalán Magna. 78, cuarto Marquitos. Di Palma, 84 y quinto. Guillermo Orteli, quien le pelea el título. Ahí viene Guillermo. A ver qué tiempo realiza Guillermo. Ahí está. Para completar la vuelta está Guillermo Orteli en el primer lugar. Logra el mejor tiempo hasta ahora. Y el primero en bajar los dos minutos. Minuto 59, 44 para Guillermo Orteli. Un muy buen registro. Se comienza a secar o hacer la huella a lo largo del circuito. El Gurí quedó ahora 82 centésimas. Y Fabián Acuña quedó en la leca. Efectivamente está enterrado. Como usted puede apreciar, allí en la leca el auto de Fabián Acuña. Seguramente va a tener que detenerse cuando Besone está segundo, Daniel. Segundo Besone. Que quedó ahora 66 centésimas de Guillermo Orteli. Tercero quedó el Gurí. Y cuarto se ubica Cristian Ledesma. A un segundo 39 centésimas de Orteli. Y siguen cayendo los tiempos. Ahora se ubica sexto Lalo Ramos. De acuerdo, vamos a ir siguiendo con atención. Toda esta parte, prácticamente la parte final. Uy, mirá, dos perritos que estaban cruzando. Dos perritos que iban cruzando por allí. La recta mientras venían. Ay, mirá, mirá, mirá. Uy, qué locura ese perro. Lo quiso esquivar Cristian, eh. Se tiró abajo para esquivarlo porque se le venía encima. Qué barbaridad. Ah, dos perros que estaban jugando o corriéndose entre ellos. Las cuestiones que lo fueron a chumbar a Cristian Ledesma. Se ve que son hinchas de Ford. Cuando ahí está Fabián Acuña. A ver, ahí vienen doblando. Sigue Alejandro Ocho. Por esta otra pista. Es una subidita. Y ahí va a detenerse en este momento. Está deteniéndose la máquina. Cuando viene, ya avanzando, Marquitos de Palma. Ahora el pingüino, Catalán Mañi. Ya va lento. Avanzando lentamente. Y ya el Mortelli. Ahí está Pichi Iglesias. Pichi que va doblando. Ahí está el pingüino. Ya tiene también la horquilla para él. Marquitos de Palma. A ver qué pasa con estos tiempos. Vamos a ver qué sucede. Si hay algunos cambios o no. Cuando allí está a ver Marcos. Está noveno. Pasa frente al control. Y está segundo. Segundo Marcos de Palma. Ahora Daniel. Está segundo. Pero ahora cambia todo otra vez. Porque atrás venía Besone. Que logra el mejor registro. Minuto 59 clavado para Besone. Segundo. Quedó ahora Guillermo Hortelli. A 44 centésimas. Y lo dejaron tercero. Marquitos a 98. Quedó cuarto el Gurí. De acuerdo. Van cambiando los tiempos. A medida que transcurren las vueltas. A pesar de que hay algunos lugares que siguen con mucha agua. Pero hay otros sectores que van mejorando algo. Que van haciéndose una pequeña huella. Y entonces les permite a los pilotos. A estos que están tratando de aislar fino. Mejorar un poco más. Ahí viene a ver Cinelli. Vamos a ver cómo entra. A ver. Allí está llegando. Esta zona. Hay mucha agua. Fíjese. Esta zona de la entrada de esta chicana. Sigue teniendo muchísima agua. Ahora mejora un poco. Ahí se fue Hortelli. Se fue Hortelli. Quedó allí en el barro. El auto de Guillermo Hortelli. En el Saloto. Cuando viene el Gurí Martínez. A ver qué pasa con el Gurí ahora. Bandera cuadros. Están terminando los tercios. Queda tercero el Gurí. Bueno. Muy bien. De esta manera entonces prácticamente está definido. Cuando ya se bajó Guillermo. Trata de cubrirse por cualquier eventualidad de cualquier auto que se pueda ir. Pero ya ha terminado. El tercio ha terminado el entrenamiento. Hoy solamente es esto. Ahí está Claudio Viseglia. Vamos a quedar entonces en un instante con los tiempos cuando vamos a boxes. ¿Qué definición podemos tener del circuito y del auto que tenés para la carrera de mañana? Yo creo que el circuito, bueno, en la tanda que salimos nosotros todavía estaba lloviendo. Estaba lleno de agua. Considero que tenemos un buen auto porque en la tanda nuestra habíamos quedado octavo. Y bueno, creo que con un par de cambios que se le podría hacer al auto andaría muy bien. Bárbaro. Mañana la seguimos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Culmina ya Diego Aventín cuando atención que en los últimos instantes han mejorado varios, Daniel. Sí, Besone se quedó con lo mejor. Minuto 59 clavado, pero segundo quedó Marcos Di Palma a 42 centésimas. Fue el tercero. La tercera posición correspondió a Guillermo Orteli. A 44 quedó cuarto el Pato Di Palma a 68 y quinto el Gurín Martínez a 77. Enseguida vamos a completar con las posiciones que quedaron luego de este entrenamiento. Ahora, enseguida vamos a tener también para todos ustedes la posibilidad de ofrecerles los detalles de las series para el día de mañana porque se van a ordenar de acuerdo al ranking de la categoría. Ahí está Cinelli que también va buscando el sector de boxes. Ya enseguida entonces tenemos esta información. De esta manera se pondrá en marcha la primera serie del TSEA. Seis vueltas, ordenadas por Ranki. La primera fila para Orteli y Marcos Di Palma. La segunda para Iglesias y Diego Aventín. En la tercera fila largarán Cristian Ledesma y Claudio Biceglia. La cuarta línea para Rubén Salerno y el Chaira Redolfi. En la quinta fila van a largar Roberto Delboa y Carlos Arrausi. La sexta línea para Claudio Alonso, Juan Carlos Di Marco. En la séptima fila largarán Fabián Hermoso y Marcelo Alamana. La octava fila la comparten Nelson Guidi y Roberto Videle. La fila nueve para Ernie Gonela y Rubén García Bayón. Destaquemos, y esto para aclarar a quienes nos están siguiendo, que nosotros siempre ordenamos de acuerdo a la posición en la grilla y de acuerdo, por supuesto, a la pole position. Seguimos con la segunda serie. La segunda serie que se pone en marcha de esta forma, también a seis vueltas, con el Gurí Martínez y Rafael Berna. La segunda fila para José Luis Di Palma y Tito Urreta Vizcaya. En la tercera fila Raúl Cinelli, Sergio Guarnacia. La cuarta línea para el Pepe Larrode y Patita Minervino. En la quinta fila largarán el Loco Lavari y Miguel Ángel Echegaray. Sexta fila para José Luis Ricciardi y Ariel Robiani. En la séptima línea van a largar Facundo Gil Vizcela y Armando Cianca Aglini. La octava fila para Javier Balsano, Mario Gómez. En la novena, Gustavo Mancuso y Maximiliano Fernández. Muy bien, vamos a la tercera y última serie para el día de mañana. Ya enseguida completamos esta información. Enseguida estamos también desde Boxes con más notas. Vamos a la tercera. En la tercera serie largan en la primera fila Ernesto Tito Besone y Fabiana Acuña. En la segunda fila para Lalo Ramos y el Pingüino Catalan Magni. En la tercera línea largarán Alejandro Echonero y el Pato Di Palma. Cuarta fila para Gustavo Tadei y Marianito Llanar. En la quinta fila largarán Ricky Joseph y Henry Martín. Sexta fila de esta tercera serie para Oscar Rama y Gustavo Fontana. En la séptima fila largarán Néstor Riva y Sergio Aló. Octava línea para Carlos Loace, Juan Carlos López. La fila nueve para Javier Azar, Carly Cura. Vamos a Boxes ahora, Javier. ¿El qué te da miedo, Marquitos? ¿El qué te da miedo? Tantas mujeres acá alrededor da miedo. ¿Por qué? Sí, porque nunca las vi, entonces me da miedo. Besone, es un buen parámetro el que te llevas hoy sábado contra todos los autos de la categoría. Bueno, así se puede decir un buen parámetro. Dimos solo 15 minutos de entrenamiento. En todo caso, yo creo que todos salimos a buscar en el poquito tiempo, lo más rápido posible, el límite del auto. Y en el caso nuestro, bueno, funcionó. Pero la pista, sobre todo en las frenadas, está complicada, te sorprende. Pero por suerte, en la recta que va para el Saloto o que vuelve el Saloto... No, está complicado. No, ahí está bien. Se puede ir a fondo y no hay problemas. ¿Cómo? No, no, no. Está complicado. No, nada. Marcos, la última para el cierre ya de la transmisión. Hoy hubiera cumplido 57 años junto a nosotros en vida, Luis Rubén Dipalma. ¿De qué forma lo recordás? Te lo juro por la vida de mi hijo y de todos mis sobrinos que ni me acordaba. Bueno, feliz cumpleaños, estaría vivo. Gracias, ¿eh? Chao, hasta pronto. Gracias, Tito. Feliz cumpleaños, Luisito. Y bueno, espero que mañana mejore el tiempo y que venga la gente que seguramente va a ver un gran espectáculo del TC. No, no, y si no mejora, que venga Aníbal, ya te lo voy a atender acá. Ya lo atendí una vez, que lo atienda a dos. Ahora vamos a ver quién atiende a quién. No, está bien, está bien. Ya me ensuciaste, ya está. Chao. Bien. Marcos Dipalma, los dos referentes de lo que fue hoy la actividad del turismo de carretera aquí en la Catedral del Automovilismo, el Oscar Alfredo Galvez. Muy bien, vamos cerrando. Simplemente mañana los esperamos a partir de las 11 de la mañana a través de Canal 13 y de TIC Max para el interior del país para vivir una nueva jornada del TC. Esperemos que con un poco mejor tiempo. Gracias. 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 Gracias.